Pasan los meses Pasan los años Hoy me encuentro aquí Te estoy recordando Como quisiera Escuchar tu voz Sé que es imposible Tú ya estás con Dios Te sigo extrañando Sigo recordando Yo sé que algún día Estaré a tu lado Te sigo extrañando Sigo recordando Yo sé que algún día Estaré junto a ti A veces este sueño Te veo muy feliz Parece mentira Ya no estás aquí Sigo preguntando Cuando te veré Sonríes y me dices Te esperaré Te sigo extrañando Sigo recordando Yo sé que algún día Estaré a tu lado Te sigo extrañando Sigo recordando Sigo recordando Yo sé que algún día Estaré junto a ti Señor Sigo recordando Sigo recordando Sigo recordando Gracias.